Bueno pues a Frankie López aquí llegando con Alicia aquí en el South de Cajigal que se me hace un dato bien interesante y van a ver que es el dato, vamos para allá. Alicia platícame que es el dato interesante de esta área. Pues el dato interesante de esta área que hay muchos pozos a nuestro alrededor desde las empresas GENAC como pozos particulares de otras personas, pozos de gobierno. Y el dato curioso de aquí es que ningún pozo tiene el agua caliente como la tiene este pozo de aquí del South. Wow, a ver y le puedes tocar? Que tan caliente? Si se puede tocar pero está demasiado caliente, según el termómetro nos habla de 50-52 grados de temperatura. 50-52 grados, entonces literalmente aquí alguien pudiera hacer una alberca de agua termal y les pudiera salir. Si se pudiera hacer. Wow, miren, les voy a enseñar de acá atrás, aquí sí. Y Alicia me hace el favor de detenerlo para yo comprobar que sí está caliente. ¡Ah! No sé si pueden ver pero el humo que está saliendo aquí. Así que ese es el dato interesante aquí en el South de Cajigal. Pero algo necesito que decirles. ¿Qué me decías? ¿Qué era lo que les habían comentado? ¿De por qué está así de caliente? Nos comentaba el señor Francisco Bricio, el que hizo la planta, los que hicieron todo lo que es la planta potabilizadora, que el motivo del por cual salía el agua caliente es porque una vena de algún volcán pasaba por esta zona y por eso sale el agua tan caliente. Bueno, pues muchísimas gracias y antes de que explote ese del volcán, tú hay que irnos de aquí porque ya como está haciendo frío, ya me da hasta ganas de meterme. De meterse. Ahí estamos, hasta la otra. Gracias.